Las personas mayores y que tienen enfermedades previas, como diabetes, hipertensión o enfermedades que suprimen el sistema inmunológico, corren mayor riesgo de que en caso de adquirir coronavirus, su cuadro pueda agravarse, alertaron especialistas de la salud. La enfermedad afecta en promedio a personas de 45 años, pero causa mayor mortalidad entre mayores de 60 años y su evolución es peor si existe otra enfermedad previa. Esta enfermedad presenta cuadros de gripe, catarros, fiebre, malestar, tos, dificultad respiratoria, sintomatología parecida a la influenza y al igual que esta, puede provocar cuadros graves de neumonía, sobre todo en los grupos de riesgo. Estos grupos de riesgo son aquellos que están en los extremos de la vida, mujeres embarazadas y personas que tienen alguna enfermedad que debilita su sistema inmunológico. De momento, no existe todavía un tratamiento antiviral para este tipo de virus, por lo que los tratamientos son de soporte y semejantes a los que se aplican para atender otras enfermedades respiratorias.